Que tranquilo me la pasa, arriba para abajo, me gusta gozar la vida y calivor de la paz Cuando el tiempo me destrapó, cuando no lo cambiamos, hasta ríe que tú me deshacemos a la navegamos Y para otros sus consejos, la mamá me brinda su corazón, pero siempre hay camino para el parque muy bien Y mi niña, por ella daría la vida, mi familia, tus sacudas que me cuidan Ya niñera, naranjador, una ploma y un buen gallo, llega la hora de desnistarnos para desestresarnos La amadita que me activa, cuando pa' la amanecida, mi figura de sus consejos, pero nunca se me olvida En la escuela de la vida, aprendí bien la novia, en el campo trabajando, con tu cuerpo, con tu arriba Liberando, de los verdes pues sacando, me reservo, pero aquí me sobran huevos Como todos un pasado, en la vaca radicamos, en serenitos que siempre estás tembando, amoyecando Son bastantes aventuras, nadie me ha contado alguno, pues por eso me daré el ritmo, trabajando día con día Amistades con los ciegos, eso siempre lo da feo, soy amigo de mi ánimo, siempre y cuando haya respeto A cual le agradezco mucho, ya que siempre estoy en uno, ya que estoy bien presente, para por si se quiere El destino, voy a seguir mi camino, ahí nos vemos, muy pronto en el calorcito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!